Pérez con el centro, arriba de cabeza Baez, el remate, rebota en su propio compañero Villordo que le pega, golazo, goooooool De Victoriano Arenas, su raso letal de Villordo a los 42, le metió todo el empeine, Victoriano Arenas 1 y Tuzango 0 Pérez con el centro, arriba de cabeza Baez, el remate, rebota en su propio compañero Villordo que le pega, golazo, goooooool